No estamos a nivel 300, pero igualmente voy a intentarlo, ¿vale? Estamos a nivel 297. He subido los niveles en el entrenamiento este. Por cierto, he vuelto a cambiar el tema del audio, ¿vale? Por si escucháis otra vez el audio diferente a anteriores episodios. Sigo haciendo pruebas con el audio a ver si por fin doy con la clave para que se escuche ya bien, fluido, todo bien y sin ruido. ¿Vale? Poco a poco, poco a poco vamos afinando. Bueno, decía que lo he hecho aquí, ¿vale? Dije que iba a enseñaros esto. Bueno, a ver, no voy a enseñaros esto. ¿Por qué? Porque esto es al final un combate infinito, ¿vale? Esto es un combate infinito porque es que no te atacan. Es que apenas te atacan y es casi imposible que te maten. De hecho, para terminar el combate, lo he hecho dos o tres veces, ¿vale? Para ir subiendo hasta el nivel 300. Me he quedado al final en el 297. Y al final, para terminar el combate las tres veces, me he tenido que dejar matar. Me he tenido que dejar matar porque estaba por la vida entera y podía seguir matando enemigos, ¿no? Porque al final es muy fácil de matar a estos enemigos. No os voy a enseñar este combate porque esto es un combate infinito, ¿vale? Y me parece una tontería enseñaros este combate infinito. Vamos a hacer los otros dos porque en este tenemos 10 minutos, ¿vale? Para matar enemigos. Y en este tenemos que matar a 1000 enemigos en 10 minutos. Esto lo vamos a hacer de sobra, pero vamos, de sobra a sobra. Y este, pues, derrota a muchos enemigos en 10 minutos. Este no deja de ser otro combate infinito. Este se llama prueba de infinito. No deja de ser este también otro combate infinito. 10 minutos matando enemigos de estos. Igual es que ni os lo enseño. Y, bueno, os digo la verdad, que igual es que ni os lo enseño porque me parece una tontería. Y creo que vamos a hacer este de intentar derrotar a 1000 enemigos, bueno, 999, en 10 minutos. ¿Vale? Esto lo voy a cumplir de sobra. Y enseñándoos esto, pues, más o menos como que os enseño los tres porque es que son todos iguales. Vale. Cositas a comentar. Tengo un nuevo superataque tanto en Goku como en Vegeta. Que es un ataque que está hecho para esto. Es un ataque que está preparado para esto. Que es el puño ultrasonico. ¿Qué hace el puño ultrasonico? Bueno, te fija varios enemigos y empieza aquí a calentarlos a todos. Y como mueren todos un golpe, pues, pues eso. Pues los vas calentando así. ¿Con Vegeta? Pues el mismo, pero con otro nombre. Espérate, ¿ahí no le ha dado? No, no le ha dado. Bueno, pues nada, voy a meterle unos más enco. Y vamos a empezar a atacar a puño para conseguir un buen combo. Vale, no voy a gastar el combo Z hasta que no tenga un buen combo. Vale, va a ser la mejor opción. Así que nada, vamos a ir calentando por aquí un poquito. Vamos a ir calentando por aquí un poquito. Ves que te animas, anda. A ver si ahora le das, porque antes no lo has fijado porque estaba demasiado lejos. Vale, ahí sí. Ves que he enganchado unos cuantos. Y nada, pues tenemos 10 minutos para matar a estos enemigos. Yo creo que llegamos de sobra. Sobre todo en cuanto empecemos a enganchar los combos. Vale, en cuanto empecemos a enganchar aquí un combo muy alto. La clave es enganchar un combo muy alto y de repente metemos un combo Z y nos quitamos 200 o 300 de encima. Es la clave, ¿vale? Por el tiempo que hay, pues evidentemente la media correcta sería matar 100 por minuto. En ese primer minuto no vamos a matar 100, pero después, como digo, con los combos y tal, sí vamos a enganchar 100. Ya os lo digo. Vale, Vegetta. Pues tampoco sé si he enganchado muchos ahí Vegetta. Tampoco lo sé. Vamos a ir atacando. Gohan ataca con el Massenko. Vale. Pero veis que vamos rapidísimo. Vamos muy rápido. Y la clave es esa. Pillar un buen combo. Yo creo que lo voy a hacer, ¿eh? Vamos. Espero poder hacerlo. Creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Sobre todo cuando metamos el combo Z. Es la clave. Hostia, que se me ha ido el... El blue, tío. Por favor, carga el ki. Y voy a meter el ataque este. Por todo este tiempo que he estado parado. Vale, aquí he pillado unos cuantos. Aquí he pillado unos cuantos. Vale. Hay que seguir, hay que seguir. Tío. Vale, tío. Eso de que los enemigos todavía no aparezcan. Es una mierda. Tendría que esperar a que aparezcan. Tío. Los duros estos, por favor. Fuera. Vale, llevo más o menos 100 en... No, no llevo ni 100 en 2 minutos. Vale, el combo Z tiene que ser clave. El combo Z me tiene que dar a mí la clave. El combo Z lo voy a dejar casi para el final, creo. Cuando esté en 999 de combo. No es difícil llegar a 999 de combo porque, mira, empiezas aquí, 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 pim, pam, pim, pam. Y te lo entiras a todos, ¿no? En un momento. Un par de golpes. Y más que cuanto más combos tengas, más daño haces. Entonces vamos a aguantar el combo de 999 todo el tiempo que podamos. Y listo. Oye, Vegetta y Gohan están matando a alguien. Creo que ni siquiera voy a perder el tiempo en que hagan ellos los superataques. Voy yo atacando así a todos. Vale. Es que el puño este, lo que pasa es que si no tienes en pantalla a todos los enemigos, como que no termina ese tan efectivo. Y aquí estamos yendo por tiempo, así que... Otra vez me he quedado sin Kino, me he dado cuenta, tío. ¿Cómo se solucionaría esto? Pues teniendo el Super Saiyan Blue automático. Pero no tengo el Super Saiyan Blue automático hasta que... Hasta que pille nivel 300, así que... La vez tenga el nivel 300 y tenga el Super Saiyan Blue automático, esto es más fácil de hacer. Porque no se te va el Super Saiyan Blue. No tienes que estar perdiendo tiempo en... En cargar aquí. La clave es que yo también me fijé un poquito. Vale. Pues no sé si iba a darme tiempo, ¿eh? Decía yo, pues igual no me da tiempo, ¿eh? Vale. No llevo ni 200... Y vamos ya casi por la mitad. Oye, pues igual no me da tiempo, ¿eh? No, puede ser que no me da tiempo. Pensaba yo que me iba a dar tiempo de sobra, pues igual no me da tiempo de sobra. Bueno, básicamente el del infinito es así. Y el de matar a todos los que pasan en 10 minutos, pues es así, la verdad. Es así. Vas con la locura, puedes meter los superataques. Pero yo creo que es más rápido esto que están metiendo los superataques, la verdad. Han venido ahora una ronda de duros, ¿eh? Rondita de duros. Vale. Fuera. A seguir matándolos a todos en golpe. Vale, estamos cerca ya del combo de 999. Llevamos 4 minutos y apenas 200. Vamos por la mitad. Llevamos la mitad de lo que deberíamos. Vale, si queremos matar 100 por minuto. La cosa es que el combo Z evidentemente nos va a quitar bastante de encima. Vale, vamos a cargar un poquito. Vale. Lo bueno es que los duros, claro, al tener el ataque tenemos un aumento de daño casi de... Bueno, casi no, de un 100%. Vale, entonces hacemos el doble de daño de lo que hacemos normal. Entonces los duros caen bastante bien, bastante fácil. Yo creo que tenemos que hacer esto y cuando quede apenas un minuto, un minuto y medio o algo así, gastar el combo Z. Pero no sé si vamos a llegar, ¿eh? No sé si vamos a llegar. Vale. Bueno, pues esto. Esto es lo que toca. No voy a enseñar a ninguno más de estos combates masivos porque el otro es matar todos los que pueden ser 10 minutos. Y el otro no tiene límite y ya veis que es que no me atacan. Es que no me atacan. Entonces el límite es cuando tú te aburras y te dejes matar, la verdad. No hay otro límite ahí realmente. Maté 2.000 para subir toda la experiencia que pudiese. Creo que conseguí 60 millones de experiencia o algo así. Pero ya está, ¿no? No es algo que vaya a volver a repetir. Ni voy a intentar ir a por ningún récord. Porque el récord es hasta que te aburras. Hasta que te aburras porque no te matan. No te matan. Incluso si tienes la habilidad puesta de que con la oleada recupere salud, pues vas a recuperar la salud. Cuando activas la oleada, entonces... Es un poco tontería todo eso. Vale. Oye, Vegetta y Gohan no sé qué están haciendo, la verdad. Están matando a alguien, tío. 2.95. 2.96. ¿Qué solo estoy matando yo? ¿Qué, tío? Bueno, ahora parece que se han matado, ¿no? Pero... Por el momento parece que solo estoy matando yo, tío. Vale. Transformate en blue, por favor. Y que no perdamos el combo. Que ese combo va a ser clave si queremos tener alguna intención de conseguir esto, pero... Creo que no lo vamos a conseguir. Creo que no lo voy a conseguir. Creo que no lo voy a conseguir, porque con el combo a lo mejor puedo matar a 300. Pero es que llevo solo 300. Me quedan 4 minutos. Pinta difícil, eh. Pinta realmente difícil. No nos vamos a engañar. Es que tengo 60 segundos para matar a 100. Cada 60 segundos tengo que matar a 100. Es complicado. Y lo de meter varios combos Z... Sí, pero bueno, pierdes el combo que llevas en ese momento. Mira, voy a meter el combo Z ahora. Voy a meter el combo Z ahora. Deberíamos matar a unos 300. 300 y pico. Porque creo que el combo no te cuenta más allá del 999. Vamos a verlo. Sí, 315. Creo que 315 es el máximo que te mata con el combo Z, eh. Claro. Esto está muy bien, pero ahora he perdido el combo. ¿Veis? Ahora tardo más en matar a los enemigos. ¿Que puedo ir metiendo... ¿Que puedo ir metiendo para... Para hacer más combos Z? Pues sí. Pues igual esa es la solución. No lo sé. Quizá esa sea la solución. Vale. Vegetta ha calentado por ahí un poquito. Pero va a ser difícil otra vez enganchar 99 de combo. 999 de combo. Puede que la clave sea esa, eh. Enganchar dos veces 999 de combo. Y claro, que eso te quite mucho a los enemigos. Sí. Seguramente sea esa la clave. Seguramente ha sido fallo mío no hacer el combo Z antes. Sí. Es probable. ¿Me va a dar tiempo en dos minutos y medio de conseguir 999 de combo? Pues creo que no. Ni menos si tengo que estar cargando aquí. Venga, Goku. Goku. Goku, vamos. Joder. Tío. ¿Quién me está atacando? Los soldados estos de mierda, tío. ¿Me queréis dejar en paz? Si ponéis todos un golpe... Hay que intentar ir rapidísimo. Vamos, 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 vamos. Ahora sí me han bajado un poco la salud, pero bueno, tampoco es algo que me preocupe demasiado. Vamos a hacerle la ruptura a este. Está un poquito pesado. Vale. Vale, rápido. Antes de que me cargase el ataque, que lo estaba cargando. Vale. Aguántale el ataque. Vale. ¿Veis a estos? Estos que me están aguantando tanto. Antes, con el combo de 999, los habría matado más rápido. Por eso he querido mantener ese combo. Vale, 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 vale. Estoy viendo lo más rápido que puedo. No sé si me va a dar tiempo, creo que no. Pero vamos a intentar. Minuto y medio. Minuto y medio que ya dan 170. Vamos a intentar. Pinta difícil, ¿eh? Pinta difícil. No sé cuánto voy a poder enganchar con el combo. Voy a intentar aguantar el combo. Vamos a intentar llegar por lo menos a 800. Hostias, espérate. Que no estoy metiendo los superataques. Que no tengo combo ni mierdas. Que no tengo ni combo ni mierdas, tío. Que tengo que hacer los superataques, tío. Que se me había olvidado. Se me había olvidado. Pensaba que tenía ya el combo Z preparado. Pues no, no tengo el combo Z preparado. Y no sé si va a dar tiempo que se prepare. Porque con Vegetta voy a tener que atacar dos veces. Con Vegetta tengo que estar rapidísimo. Vale, Vegetta ataca. Vegetta ataca. Yo voy a cargar aquí rápidamente. Necesito que Vegetta ataque una segunda vez. No sé si me da tiempo. No, no me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. Gohan lo tiene ya. Vale, Vegetta lo tiene ya. 30 segundos. Combo de 900. Combo Z. Voy a ir ajustadísimo, tío. Con un combo de 900 se me iba a quitarme... Pues prácticamente 300. Vamos a ver cuántos quita. 201. Me quedan 22. 22, 19 segundos. Ahora van a aparecer de los duros. Nada, imposible. Nada, imposible. Pues igual sí tendría que haber tirado los combos Z antes. Ah, tío. Ah, tío. Me va a quedar apenas 14, tío. No me matará este. Vale, pues me he equivocado. Me he equivocado. Tendría que haber hecho lo de los combos Z antes. Bueno, si ya se ha acabado el combate. No ha completado. Ya, ya sé que no ha completado. Bueno, no ha completado. ¿Habéis visto por lo menos cómo es? Vale, es un combate de 10 minutos. Lo podría haber hecho, eh. Si hubiese tirado los combos Z. Al final he querido mantener ese combo para hacer más daño y matar a los que vienen con el aura roja más rápido. Pero, claro, eso nos ha llevado a hacer menos combos Z y por tanto a matar menos enemigos de una. ¿La clave habría sido hacer un tercer combo Z? Sí, habría sido la clave. De hecho, no sé, un minuto más y habríamos ganado el combate. Pero, eh, sí, la clave, sí, sí. Tendríamos que, una vez llegado al combo de 999, tendría que haber hecho combo Z y tendría que volver a, tendría que volver a haber acumulado otro combo de 999. Y ya con eso creo que sí lo podríamos haber conseguido. En fin, tampoco vamos a repetir esto porque es un combate de 10 minutos y paso. Paso porque me han quedado 14 y si hubiese hecho eso de los combos Z lo habría conseguido de sobra. Este no lo voy a hacer porque son 10 minutos y matar a todos los que puedas en 10 minutos, más o menos, pues habríamos matado unos 1000. Más o menos unos 900, 2000, como acabamos de hacer, vaya. Y después este, como digo, este es infinito. Este es infinito porque es que no te matan. Es que no te matan, entonces es una tontería. Tío, me podrías haber dado la experiencia por lo menos, aunque me han quedado 14 de mierda, tío, no me vas a dar la experiencia. Vaya tela. En fin. Nivel 297. No estoy al 300, por tanto no tengo el Super Saiyan Blue. Pero aún así me quiero enfrentar a Freezer. Yo ya, sí, la verdad, yo creo que podemos ganar a Freezer. Y si no, pues nada, pues no ganamos a Freezer. Ya ves tú. Ya ves tú, Freezer. Pero vamos a intentar ganar a Freezer. Como mucho lo voy a intentar dos veces, ¿vale? Como mucho lo intento dos veces. Si veo que palmo dos veces, ahí se queda Freezer, ¿sabes? ¿Qué por ciento estoy buscándolo hasta aquí? Si palmo dos veces, lo dejo. ¿Vale? No voy a estar aquí haciendo 3.000 intentos porque a mí no me gusta calentarme mucho la cabeza. Yo voy a intentar ganar el combate. Yo no soy un experto aquí jugando a este juego. Entonces yo voy a intentar ganar un combate que es muy difícil este. Pero si no puedo ganarlo, pues no lo gano. Si quieres luchar será un placer enfrentarme y después de todo tengo que volverme más fuerte. Vale. Pues aquí está, emperador indomable, nivel recomendado 300. Y aquí vamos sin personajes de apoyo. Eh, sí. Voy a luchar con Son Goku. Primero con Goku, quizá después lo intento con Vegeta, no lo sé. Pero vamos a enfrentar a Freezer. Vale. Espérate que Freezer empieza fuerte, ¿eh? Anda. Y tan fuerte. Y tan fuerte que ha empezado. Voy a dejarme de momento en Super Saiyan Dios, ¿eh? ¿Puedo usar objetos? No, no puedo usar objetos que los tengo. Vale, me lo imaginaba. ¿Qué dices? ¿Se me estaba cubriendo? Tío. Tío. Eh, no me está haciendo ni caso. Estoy tirando las coberturas, por favor. ¿Alguien está viendo que yo estoy tirando las coberturas? Y no me está haciendo ni caso. Tío, le golpeé como si nada. Bueno, que esto es lo típico que pasa siempre, vaya. Tampoco me tengo que sorprender aquí mucho. Tengo que activar la oleada para empezar a recuperar salud, más que nada. Porque no me apetece morir. Mira, la bola mortal esa que tenía la he esquivado como me ha dado la gana. Venga, vamos, 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 vamos. Y la oleada ahora mismo me dura muchísimo, ¿eh? Así que voy a ir recuperando bastante salud. Venga, Freezer. Ven para acá, Freezer, ven para acá, Freezer. Madre mía, Freezer, Freezer. Estamos calentando aquí un poquito, ¿eh? La oleada es bastante clave en estos combates, ¿eh? Por lo que veo. Y más mi oleada que ahora mismo me dura el doble y que me está recuperando la salud. Freezer todavía no ha activado su oleada. No sé si es por algo en particular. A mí todavía no se me ha acabado, ¿eh? Todavía me dura. Vale. No he usado tampoco la bomba de energía, ¿eh? ¡Oh, ruptura, ruptura! ¡Oh! Vale, vale. Se me ha acabado la oleada, pero... Pero igualmente Freezer se está llevando una buena. Vale, 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 vale. Ojo, ¿eh? Va, 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 va. Está cerca de recuperarse, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se ha transformado en Super Saiyan Blue! No le he quitado nada. Vale, va a hacer la oleada. Sí. Vale, ojito a esto, ¿eh? Ojito a esto, que ya se complica un poquito. Vale, me ha dado. ¡Ojo! Rápido. Vale, 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 vale. Bien esquivado eso. El cortador mortal. ¡Ojo! Menuda esquiva te he hecho, ¿eh? Vale, viene la bola mortal. Fácil de esquivar este. Viene otra bola mortal. Muy fácil de esquivar esto. Y voy a cargar el ki. A ver, a ver, a ver. Voy a acercarme con el puño ultrasonico, porque estoy muy lejos. Vale, bueno. Me voy a dar varios impactos. Lo he hecho sobre todo para acercarme, porque estaba muy lejos. Ah, tío, tío. Si acabas de... Tío, esto, 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 esto ya es un canteo, tío. Acaba de terminar la mierda esta. Y me la va a hacer otra vez, ¿sabes? Pues nada. A mí creo que se me va cargando... Se me va cargando la oleada, porque si se me va cargando... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dices, tío? Pero si no había activado ningún ataque. Hostias, 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 hostias. Vale, vale, vale. Puedo cargar la oleada. Y creo que voy a cargar la oleada, ¿eh? Voy a esquivar esta bola mortal. Vale, tengo que cargar la oleada, sobre todo, porque estoy ya en rojo. Vamos. Yo no le quito nada, ¿eh? Ven para acá, ven para acá. Oh, menos esquiva, ¿eh? Menos esquiva te he hecho. ¿Cómo lo ha esquivado esto, tío? Venga, Freezer. Venga, Freezer, que te la llevas. Y si lo hago la mortal. A tu casa, Freezer. A tu casa, Freezer. Uf, vale. Lo hemos conseguido. 6 millones de experiencias. No subo de nivel con 6 millones de experiencias. Vale. ¿Por qué sigues siendo más fuerte que yo? Pues porque sí. ¿Será que aún no dominó todo este poder? Creo que ya sé qué pasa, todavía no he conseguido dominar mi poder. Tengo que entender que mi poder va mucho más allá de lo que imaginaba. Eso significa que cada vez seré más fuerte. No sabía que fuera capaz de equivocarme tanto en mis cálculos. Vale, de momento puedes creerte mejor que yo, pero te diré una cosa, acabaré superándote. No, no creo. No creo. Vale, pues hemos completado el combate este contra Freezer ya en la máxima dificultad. Bueno, se ha actualizado Freezer dorado después de haber ganado al emperador indomable en nivel 300. No sé si intentarlo con Vegetta. Podría intentarlo con Vegetta, sí. Podría intentarlo con Vegetta, sí. Hacemos con Vegetta con Goku y... Y después nos iremos a enfrentar a Bills. Hola, Freezer. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Freezer? ¿Bien? Pues vengo a enfrentarte con Vegetta. Vale, vamos a cambiar el grupo. Ponemos a Vegetta como... Como líder. Y con Vegetta nos vamos a enfrentar a Freezer. No, no, no me va a dar... No, no me da pavor. ¿Seguro que quiero luchar con este grupo? Sí. ¿Puedo luchar con otro personaje que no sea Goku o Vegetta? Supongo que sí, pero no voy a hacerlo. Eh, quieto, 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 amigo. Amigo, amigo que tenga Vegetta preparado para... Para ser personaje de apoyo, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Claro, tengo Vegetta preparado en el personaje de apoyo. No, no quiero a Vegetta en el personaje de apoyo. Eh, por eso de esto de cooperación brutal, pues quítamelo. Eh, vamos a poner la automedicación. Daño infligido con los combos Zeta. Mira, aquí en este combate no vamos a tener combos Zeta, así que voy a quitarlo también. Eh, a un enemigo de nivel inferior al tuyo. No, este no tiene mucho sentido porque tiene más nivel que yo. De hecho, creo que hay uno que es... Eh, impide que los taques te empujen si oleada está activa. Voy a poner esto, tío. Voy a poner esto, que me parece muy interesante. Vale, esto del indicador de apoyo, quítalo. Eh, por favor. A un nivel superior al tuyo. Vale, 15% más a un nivel superior. Daño de aturdimiento, daño si está aturdido. Y mando el BZ voy a quitarlo. Pues hayan dios automático. Me dejo algunos interesantes por poner. Menos 20% del coste de aquí de los superataques. 30% del daño tras ejecutar un combo de 30 más impactos. A ver. Algo hay que quitar de aquí. Rotura de guardia. Vale, el daño de aturdimiento lo voy a quitar. Vamos a poner este del combo. Y vamos a poner el del... El del ki, ¿o qué? Sí, creo que voy a poner este del ki. Menos 20% al ki. Vale. Tenemos el super saiyan dios automático. No tengo el blue. Porque también necesito nivel 300 para hacer esa mejora. Y después tenemos el ataque super bigbang, que está bastante bien. Separación definitiva. Bueno. Yo creo que podemos hacerlo con vegeta también. Sí. Probemos. Probemos. Con Goku lo he conseguido. A ver, con vegeta. O sea, si no lo consigo a la primera, no lo voy a intentar más. ¿Vale? Solo un intento. Un intento. Confío en que me vaya bien y ya está. Vale. Vale. Hemos empezado bien el combate. Mejor que con Goku. Vamos a montarle el golpe. Vale. Hemos empezado mejor que con Goku, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿A lo que dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué falso ha sido eso, por favor? Ha sido super falso eso, ¿eh? Venga, venga, Freezer. Que te lo estás llevando. Esto de ir golpeando y transportándote, la verdad es que es bastante clave. Ahora está que esté caliente. Me eche para atrás. Active la oleada y se líe, ¿no? Pero... No, no, no. No te liges tanto. Ojo, ojo, ojo. Está muy cerca. Vale, lo he esquivado, lo he esquivado. Bueno, 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 bueno. No solo lo he esquivado. Es que le he pegado una esquiva tremenda. Oh, ruptura, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Tendría que haberle hecho quizá un super ataque ayer. Vamos a ver si le hago otra vez la misma. Ojo, ataque super big bang. Vale, 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 vale. Llevamos un combo muy potente. Vale, va a activar la oleada. 267, ¿eh? Se ha quedado el combo. Un combo muy bueno, ¿eh? Un combo muy bueno y que... La verdad es que no sé cuándo se pierde el combo exactamente. Vale, he calentado un poco ahí. Hemos perdido el combo, ¿eh? Vale, 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 me he equivocado, me he equivocado. Vale, ojo porque debería cargar la oleada, ¿eh? Vale. He esquivado eso. Debería usar la oleada, ¿eh? Voy a esquivar esta bola mortal que creo que es la última. Vale, siempre hace lo mismo, ¿eh? 12 bolas mortales al final. Vale, pues voy a vencer a Freezer Dorado sin el Blue, ¿eh? Bueno, ya lo he vencido sin el Blue con Goku. Y vamos a ver si lo... Venzo sin el Blue con Vegeta. ¿Me ha golpeado? ¿Me ha golpeado? ¿Con qué me está golpeando? ¿Con qué me está golpeando? ¿Con qué me estás golpeando? ¿Con qué me estás golpeando? ¡Escoriac! Eso sería un insulto muy de Vegeta, ¿eh? Por eso he hecho. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga. Venga, Freezer, venga, Freezer. Vale, seguime recuperando salud, por favor. Que estamos en un momento delicado. Vale. Sigo recuperando salud poco a poco. Vamos, 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 vamos. Tío. Ojo. Vale. Joder, me ha dado, tío. Joder. Pues estoy tocado, ¿eh? Pues estoy tocado. Pues estoy tocado. Mi Freezer ha terminado ahora la oleada. Y yo no tengo oleada, ¿eh? Vale, la bola mortal me gusta. La bola mortal me gusta porque me permite ganar tiempo. Buah, tío, ¿en serio? Eh, es que no sé qué hacer, ¿eh? Va a hacerlo una desaparición definitiva. ¿Qué? ¿Qué dices, tío? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda, tío? ¿Qué es esa mierda? No sé qué es esa mierda. ¡No! Tío, no me ha dado tiempo de cubrirme. ¿Qué es esa mierda, tío? ¿Qué es esa mierda de alejarme de ahí, tío? Mira, así se va a quedar, ¿vale? No he ganado con Vegetta. Bueno, pues no he ganado con Vegetta. Creo que la otra vez contra Bill tampoco gané con Vegetta. Ahí sí que gané con Goku. Pues mira, pues vete a la mierda, Freezer. Te lo digo así de claro. Freezer, vete a la mierda, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Ha sido... Yo creo que ha sido bastante injusto esto, ¿eh? A mí me ha parecido esto bastante injusto. La verdad. Y mira que habíamos empezado muy bien el combate. Mira que habíamos empezado incluso mejor el combate que con Goku. Pero... No, paso, paso, paso. Pero eso a mí me ha parecido realmente injusto, ¿eh? Realmente injusto. Bueno, pues nada. No he ganado con Vegetta. He ganado con Goku. Y ya está. Y ya está. ¿Qué quieres que os diga, tío? Que no puedo decir nada. Y no he ganado con Goku porque he estado tirando bombas de energía. No, no, no. He ganado con Goku porque he ganado con... Estoy intentando enganchar así a algunos enemigos. Para sumar algo de experiencia, aunque sea poca. Mira, Gohan ha subido de nivel. Gohan ha subido de nivel, pero no parece que vayamos a subir a nivel 300. Este combate repetido a nivel 300 con el Super Saiyan Blue en vez de Super Saiyan Dios sería bastante mejor porque el Super Saiyan Blue hace mucho más años, ¿eh? Hace mucho, mucho más años. Eso es que además tendríamos más nivel. Lo de la oleada duraría todavía más. Duraría hasta un 200%. Pero bueno, eh... Estamos a nivel 297. He podido ganar con Goku. Así que tampoco voy a repetirlo más. Lo que sí vamos a hacer ahora es el desafío contra el Dios de la Destrucción 2. Contra un Bills a nivel 300. Y Bills... Ojo, eh. Bills, ojo, porque al final los ataques de Freezer no eran difíciles de esquivar, ¿eh? Los ataques de Freezer no eran difíciles de esquivar. Los de Bills... Ahora mismo no lo recuerdo, pero... Seguramente sea un poco más difícil. Vale, vamos con... Pelear contra Bills. ¿Llevo a Goku? Sí, sí, llevo a Goku. Eh, sí. Pues pelear contra Bills. ¿No me ha dicho nada de los personajes de apoyo? Vale. Evidentemente no hay personajes de apoyo. Vale. Eh, hola. Vale. Me ha golpeado demasiado Bills, ¿eh? Vale, esto de aquí es una mierda. El de ira de Dios de la Destrucción es una mierda que podemos aprovechar. Joder, tío. Por querer apurar, tío. He querido apurar y... Para golpearle el máximo posible y al final me la he llevado. Hola, hola. ¿Qué tal? Tío, si ponía esquivado. Si ponía esquivado, ¿cómo me ha acabado dando? A ver, Bills. Esto se tiene que quedar aquí. Voy a activar la oleada, ¿vale? Porque necesito recuperar algo de salud. Que si no, se la lía. Estoy golpeando como si nada. Como si nada. Vale, voy a seguir golpeando. Iba a hacer el cambio de mea definitivo, pero por alguna razón no lo he hecho. Vale. Vamos. ¿Le doy? Sí, sí, le he dado. No lo he hecho mucho, pero sí, le he dado. Vamos. Joder, si tengo la oleada. Hay que darle, Goku. Bueno, otra vez. Le golpeamos ahí. Onda del choque. Bueno, vamos bajando las vidas, ¿eh? No he activado la oleada todavía, Bills. No sé a qué está esperando. Vamos, por mí que sigue así, ¿eh? Por mí que sigue así todo el combate. Vale, aquí viene. Aquí vienen los problemas. ¡Wow! Me ha roto la guardia. ¡Uf! Vale, 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 vale. Vale, este ataque es el mejor, ¿eh? Este para ganar tiempo está perfecto. Vale, de espera de Dios a la destrucción no hemos podido esquivar bien. Bueno, esfera de destrucción se va. Bola de Bills. Este en principio creo que lo podemos esquivar bien también. Incluso te voy a cargar el ki aquí en tu cara. Vamos con el puño ultrasonico. ¿Por qué? Enchalo. Ahora. No ha golpeado mucho, pero bueno. Algo es algo. Tengo la oleada, ¿eh? Tengo la oleada por si tengo que... Como clon. ¿Sí? ¿Eso qué es esto de los clones? Tío, ¿qué es esto de los clones? ¡Esto es nuevo! ¿Y me ha sacado aquí clonis? ¿Qué piensais tú? Tío, 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 tío. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, que me están atacando cuatro Bills diferentes. Vale, voy a activar el oleado para recuperar el saludo, sobre todo. Pero a ver, ¿me tengo que cargar a los Bills estos? Bueno, claro, si no me los cargo me van a estar atacando. No creo que tenga obligación de cargármelos, pero claro, si no me los cargo me van a estar atacando. Y hacen el mismo daño que el Bills original. Vale, me he cargado a uno de los clones. Tío, pero es que me están atacando tres Bills, tío. Bueno, antes cuatro, ahora tres. ¿Qué es esto, tío? Se nos está yendo de las manos, ¿eh? Se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos. Me mata, me mata. Vamos a ver. Vamos a ver, es que se me ha complicado el combate de una manera, tío. Me ha dado uno de ellos. Vale. Otro fuera. Solo queda un clone. Y esto del clone, ¿qué pasa? Tío. Voy a perder, voy a perder. No puedo usar objetos curativos, voy a perder. Voy a perder, ¿eh? Yo lo estoy intentando con todas mis ganas. Yo no soy un experto jugando a este juego, pero estoy intentándolo y... Y voy a perder. No veo nada, no veo nada. Estoy esquivando, pero es que no veo nada. ¿Y el otro Bills? Espérate, porque parece que el otro ha desaparecido, ¿eh? Vale, tengo que activar la oleada ya. Tengo que activar la oleada ya, porque estoy casi muerto. Vale, vamos a intentar atacarle. Parece que solo está este, ¿eh? No sé qué ha pasado con el otro. Yo no recuerdo haberlo matado, pero... Vamos. Me quedan dos barras, ¿eh? Vamos. Vamos, tío. Tengo que seguir golpeando. Tengo que seguir aprovechando la oleada. Y sobre todo que no me haga la oleada él. Vale, bien cubierto. No, golpea, 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 que no se vaya. Y no te vayas. Vamos. Tengo que aprovechar la oleada. Mira, se me ha puesto la vida en verde, ¿eh? He recuperado bastante salud. Lo que pasa es que si me tiran otra vez los clones... Pues se va a complicar muchísimo esto. Vale, bola de Bills. Se me ha acabado la oleada, ¿eh? Joder, me ha dado, tío. Voy a intentar seguir golpeando, a ver. Vale, vale, vale. Aléjate, aléjate ya. Aléjate ya. Aléjate ya. ¡No! No quería hacer eso, no quería hacer eso. No quería hacer eso. Vale. Tío, ¿qué dices, qué dices, qué dices? Vale. Vamos a movernos, vamos a movernos. Aléjate, 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 aléjate. La bola de Bills la esquiva más fácil. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vale, necesito la oleada, la oleada, por favor. Vale. Te voy a tirar un Kamehameha así de gratis. Vale. Está casi muerto, ¿eh? Lo tenemos casi hecho. Una bomba de energía. Se la he tirado después de un combo, ¿eh? Ahora ya... Ahora ya sí se las estoy tirando ya a lo bestia. Ahora sí se las estoy tirando ya a lo bestia. Y ganamos el combate contra Bills nivel 300. La locura máxima aquí, tío. ¡Uf! Madre mía, chaval. Excelente. Ahora que has superado el poder de un Super Saiyan Dios es mucho más divertido luchar contra ti. Creo que merece la pena que siga vigilando tus progresos. Agua Sagrada Definitiva 40. ¿Pero tú crees que a mí me sirve algo? Agua Sagrada Definitiva 40. ¿Esto para qué me sirve? Para subir a los personajes de apoyo. Porque a esto no me sirve ya de nada. Es que a esto no me sirve ya de nada. Esto es para subir a los personajes de apoyo. Lo que viene a ser una tontería. Bueno, con Goku hemos ganado. ¿Lo haremos con Vegeta? ¿Con Vegeta no he ganado a Freezer? No sé si ganaré a Bills, la verdad. No sé. No sé si ganaré a Bills. Lo voy a intentar. Y a ver qué sale. Lo voy a intentar y a ver qué sale. Has mejorado bastante. Incluso me traigo a decir que todavía puedes tener esperanza. Vale. Pues repitamos el combate este. Nivel 300 esta vez con Vegeta. Este, por ejemplo. El de Freezer a lo mejor si lo puedo repetir con más personajes. Esto solo lo puedo hacer con Goku o con Vegeta. Porque estamos en el planeta de Bills. ¿Qué es esto, tío? Hostias. Vale. Tengo la oleada, pero no la voy a gastar todavía. Voy a esperar. Voy a esperar a que venga. Vale. Tío, ¿qué voy a hacer esto, tío? Voy a ir con calma. Voy a ir con calma y voy a esperar a que venga. Ah, vale. Tío, voy a esperar a que venga. Vale, aléjate, aléjate. No quería hacer eso. Vale, pero no ha salido ni tan mal. Mira, ya le he cortado, eh. Bueno, 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 bueno. Vale. Vale, vale, vale. Esperamos, esperamos. No tengo prisa, no tengo prisa. No quería hacer eso. No quería hacer eso, pero lo he vuelto a hacer. Uy, estoy sin kit, tío. Eso es por los teletransportes. Ey, quieto. Quieto. Voy a cargar la oleada. Que estoy... Estoy ya con la vida en amarillo. No me gusta estar con la vida en amarillo. Vale. ¿Me voy a activar los clones aquí también? Seguramente no. No le he dado, tío. No le he dado. Pensaba que iba más tocado. De todas formas, ya os digo que este combate, tanto este como el de Freezer, son más fáciles de hacer si tienes a tus personajes al 300. Porque la oleada te dura el doble. Vale. Y... Bueno, aumenta en un 200% la oleada normal. Es decir, sería un triple de la oleada normal. Y un 50% más de lo que dura esta. ¿Qué tenemos ahora? Y además tendríamos el Super Saiyan Blue automático. Que el Super Saiyan Blue, pues evidentemente... Es mejor que el Super Saiyan Dios. Es algo evidente, ¿no? Vale. Golpeado a Bills. No sé cómo lo he hecho. Pero no lo he hecho. Y estoy con la vida a tope. Vale, este es el Big Bang Attack. Voy a cargarme el Ki un poquito. Y ya se viene la oleada de Bills. 12-41 de combo lo he hecho. No está mal, no está mal. Vale. Bien esquivado a las 3. Oye, pues estamos llevando el combate muy bien con Vegetta, ¿eh? Oye, que también estábamos llevando muy bien el combate contra Freezer Dorado. Y al final... Pues he perdido, ¿no? No, pero... No, pero tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Vale. Aquí va, aquí va, aquí va. Vale. Tiene buena pinta, ¿eh? Al momento... Al momento creo que estamos llevando el combate muy bien. ¿Vamos? Rápidamente. Creo que hay algún botón... O alguna combinación de botones... Que te lleva directamente rápido a por el enemigo. No sé cuál es. Vale, llegan a los clanes. Llegar a los clones y los clones es igual a problemas. Vale, hemos esquivado bien las 3. Viene ahora la bola de builds. Y hay que ir atacando a esta gente. Hay que ir atacando a esta gente porque son muchos. Y a quitarlos de en medio cuanto antes. ¿Alguien me va a atacar? Sí. Vale. Me han golpeado un poco. Tampoco demasiado. Vale. Este está a puntito. Voy a moverme. Va. Es que no sé... No sé de dónde me están viniendo, tío. No sé de dónde me están viniendo. Oleada, oleada, por favor. Necesito recuperar salud. Y el primer builds va a caer. El primer clone va a caer. No sé ni con qué me está atacando. Me está tirando las esferas de destrucción. Vale. Vale. Primer... Primer clone fuera. Quedan 2. Vale. Por favor, que no me dé lo de ahí la destrucción. Vale, parece que no me ha dado. Venga, va, va, va. Vamos. Me está atacando... Me está atacando otro builds. Pero voy a estar atacando el original. Vale, está un golpe. Vale, me he quitado a dos de ellos. Me he quitado dos. Solo me queda un clone, ¿eh? Solo queda un clone. Yo, por cierto, sigo con la oleada activa. Y el builds original, no sé qué está haciendo, pero... Me he tirado algo ahí, no sé si es las esferas de destrucción o qué. Pero no me ha dado. Vale, vamos, 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 vamos. Espérate, espérate, espérate. Este es el original, vale, vale, vale. Se ha ido, se ha ido el otro. Vale, esto ha pasado antes también, ¿eh? Antes se habían vencido solo dos clones. O por lo menos yo recuerdo haber vencido solo dos clones. Sí, sí, sí. Si he pasado a las dos veces es por algo. Venga, builds. Venga, builds, que te la estás llevando, ¿eh? Venga, builds, que te la estás llevando. Venga. Eh, quieto, 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 quieto. Tranquilo, ¿eh? Relaja, relaja. Relaja que te queda poca vida, ¿eh? Relaja que te queda poca vida, builds. Mira el tortimiento, ¿eh? Mira el tortimiento. Mira el tortimiento. No, 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 tengo que ir a por él, ¿eh? Tengo que ir a por él. Tengo que ir a por él. Se lo hicimos, se lo hicimos Se lo hicimos, te lo hicimos, Bills Te lo hicimos, Bills, te vas calentito Te vas calentito, Bills, te vas calentito Calentísimo Big Bang Attack, por favor Vegetta, acaba con esto Vegetta, acaba con esto Vegetta, acaba con esto, ahí está 369 de combo, el aturdimiento La guardia que la tenía Ya prácticamente rota Y la victoria, la victoria frente a Bills Ahí está, tío, claro que sí, Vegetta Un crack, una fiera, un mastodonte Me encanta Vegetta, tío, me encanta Vegetta Una pena no haber ganado a Freezer con él O quizá haya un segundo intento Va a haber segundo intento Va a haber segundo intento, tío, hemos ganado a Bills Si hubiese perdido contra Bills, habría dicho, mira, pues he ganado con Goku Y he perdido a Dorado con Vegetta Pero habiendo ganado a Bills Habiendo ganado a Bills, queridos amigos Voy a enfrentarme otra vez a Freezer Dorado Con Vegetta Y voy a ganar No solo me voy a enfrentar Sino que me voy a enfrentar Y voy a ganar Freezer Así que Muy atento Muy atento Freezer que te vas a ir calentito para casa Igual que si hay dos Bills ahora Pues igual Igual La paliza que le he pegado a Bills al final Ha sido increíble De hecho, esto de que te active la oleada Cuando esté a punto de Cuando está a punto de perder la guardia Es algo que ocurre bastante Yo con Freezer no me he fijado Es que igual con Freezer ha ocurrido en alguna de estas Podría haber aprovechado yo Para atacarle rápidamente ahí Y romperle la guardia Como ha hecho con Bills ahora mismo Y no me he dado cuenta Puede ser, eh Puede ser que haya pasado eso Y yo no me haya dado cuenta Así que Vamos a intentarlo otra vez Voy con Vegetta Y... Hombre Si he ganado con Con Oculus 2 Si he ganado con Vegetta Gills Pues no nos vamos a quedar con el mal sabor de bocada De haber perdido contra Freezer De hecho lo voy a intentar Y... No, no, no No, no Perdón No lo voy a intentar Lo voy a hacer No sé cuántos intentos voy a necesitar Pero lo voy a hacer ¿Vale? Sin dudas Lo voy a hacer Freezer, vengo a calentarte Freezer, vengo a calentarte Bueno, parece que tenemos que intentarlo una segunda vez Bueno Quien dice segunda dice tercera, ¿no? Porque ya la primera... Caí ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Freezer? ¿Qué dices, Freezer? Vale Sí, sí Todo ataca, todo ataca Venga, Rayo Mortal Dorado Te lo esquivo Vale Vale Vale, antes de que pueda hacer nada Vamos golpeando Vamos golpeando Me da igual, me da igual que hagas eso Si se ponte la aura dorada Ponte lo que te dé la gana Pero yo te voy a seguir golpeando, ¿eh? Yo te voy a seguir golpeando Te voy a seguir calentando Vale, vale, vale Ojo al aturdimiento, ¿eh? El aturdimiento va bien, ¿eh? Ojo al aturdimiento, ¿eh? Ojo que no hagamos la ruptura, ¿eh? Vale Venga ya, tío Si está a punto, está a punto No, por favor Vegetta, vegetta Levanta Levanta, golpea 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 Tenemos la ruptura Tenemos la ruptura Ruptura Vale Vale, 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 vale Vale, vamos, vamos Ataque super big bang Vamos Vale, y ahora Con este freezer bastante tocado Yo voy a activar la oleada Déjame activar la oleada Déjame activar la oleada No me he dejado, tío No me he dejado, por favor Activa la oleada rápidamente Vale, rápidamente Porque necesito recuperar el saludo Vale 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 Aunque no esté Utilizando la oleada Ahora mismo De un modo Ofensivo Pero por lo menos Estamos recuperando salud Vale, y freezer está Freezer está en las últimas Vale Mola mortal Ahora vienen dos bolas mortales Y me va a quedar oleado Para atacar, eh Me va a quedar oleado Para atacar Porque ya, freezer Después de esto Ahí está No toca más Vale Vamos, vamos Estoy a tope de vida, eh Tío, ¿ya? ¿Ya te has recuperado? Venga, venga Va, 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 va Vamos Vamos Te la estás llevando Te la estás llevando freezer, eh Te la estás llevando freezer Te la estás llevando Vale, viene la oleada Pero yo estoy a tope de vida Estoy a tope de vida Creo que esta vez Sí lo hacemos, eh Frenes y dorador Vale, vamos a frenarle el ataque Porque esto Me va a golpear bastante bien No, no quería hacer eso Quiero alejarme Quiero alejarme Quiero alejarme Vale, cortador mortal No veo nada No veo nada Vale, bien esquivado Eso se esquiva hacia atrás, tío Buah Otro que lo esquivo Venga, freezer ¿Me ha dado ahora con esto? Sí, me ha dado con esa mierda Vale, ojo que viene doble Viene una Viene otra Y Hay que estar rápidos Hay que estar rápidos Hay que estar rápidos Para atacar todo lo que podamos Vamos Me queda media barra, eh Menos de media barra No, no, no No te alejes 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 Y ahí está Caño en la ley definitivo Que lo he cargado sin querer La verdad He dejado el cuadrado pulsado Sin querer Y al final lo que ha hecho Ha sido cargar el ataque Que no sabía ni que podía cargarlo Vale Pues con esto Vencemos a Freezer No a nivel 300 El emperador indomable Y con esto Pues damos por concluido Este segundo DLC Lo cierto es que No hemos subido A los personajes al 300 Pero bueno Ya no sé Lo subiré yo O algo O subiré yo O algo Tampoco me queda mucho Por subir a estos personajes Al 300 Para conseguir el Super Saiyan Blue Automático Y el resto de habilidades Es que Es lo que decía Que al final Hemos completado esto Sin el Super Saiyan Blue Al máximo Que de hecho Es que no hemos utilizado El Super Saiyan Blue Pero es que mirad Aumenta el daño infligido En un 250% Y prolonga la oleada En un 50% Solo el Super Saiyan Blue Ya prolonga la oleada En un 50% Va prendiendo ki Durante el combate A no ser Que tenga el Super Saiyan Blue Automático Con eso no pierde ki Durante el combate Y es un 250% ¿Cuánto tiene el Super Saiyan Dios? Super Saiyan Dios Tiene un 200% ¿Vale? 200% Es un 50% Más el daño ¿Vale? Es que es un 50% Más el daño Es que es bastante Y después tenemos El Bueno Sin contar el KMABA Definitivo Que evidentemente haría más daño Tenemos la oleada Que aumentaría Ah no mira Teníamos ahora mismo La mejora Un 150% Pues habría aumentado Un 50% más Habría aumentado Hasta un Hasta un 300% Respecto a la oleada Original Lo que es una Una locura Y sin esas mejoras Sin los personajes A nivel 300 Pues hemos conseguido ganar A Freezer A nivel 300 Hemos ganado también A Beals A nivel 300 Y con esto Vamos por concluido El DLC ¿Vale? Con esto Vamos por concluido Dragon Ball Z Kakarot El despertado Un nuevo poder ¿No se llama? El despertado Un nuevo poder Parte 2 Pues sí Pues el despertado Un nuevo poder Parte 2 Terminado Lo hemos completado Todo Historias secundarias La historia principal Los combates Al nivel máximo Contra Freezer Y contra Beals Así que nada Por aquí dejamos el DLC Espero que os haya gustado Y nos vemos Pues no sé cuando nos vemos Nos vemos con el tercer DLC Algún día saldrá Ese tercer DLC Cuando salga Nos vemos aquí En el canal Nada más Adiós